Aguevito llegamos LLEGAMOS El mandaloriano hermoso, esta bellisimo que paso papu? ahorita, ahorita listo que viste? pero que soy tu pato no, dame la cha, dame la cha dame la cha, dame la cha, dame la cha gracias yo siempre apoya con, pero no perdió, perdió yo apoyaba con pishy pishy pendejo yo lo apoyaba weon, yo lo apoyaba como mi hijo que hay, que hay, que hay shhh aléjese, loco no encontraste la mejor figura de la historia es bellisimo es en auto de pipa pig es pipa es pipa, mira, avanza si es es el cerdo que mas hay? no papu NIGAMAN pero si NIGAMAN NIGAMAN no, no hace sonido, no esta chido que? es cine es glorioso esta esta bonita sujeta la cha, encontre lo mejor de lo mejor mi oido ya ya sacame sacame shhh déjale no, no lo toques hagamos como que esto no pasa no, no, no déjale es como que nunca pasa esto no, el punto aquí es que ya perdimos a mamá uy, un anuncio sígueme se dan lo patrocina este video por si acaso sígueme perdimos a mamá ah ya la vi hola bueno te sigo a ti nomas al fin estamos llegando no hay demás vamos a morir es el fin loco esta vaina no va a succionar wey no va a succionar no va a succionar wey no va a succionar vámonos ya a la chingada Tiago Tiago, 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 Tiago nada vale la pena aquí la verdad están bonitos están bonitos están culeras esperemos a ver qué pasa hay de dos que mamá se haya confundido y nos mata a nosotros por no saber dónde se recoge la comida o dos que sí le den su comida y nos manden de frente para la sala ese es Lenderman ese es Lenderman a ver, a ver, a ver, a ver loco no tiene pita será que sí será que no nos confundimos será que es verdad será que el mito es cierto será que mamá le dieron será que sí le dieron el combo será que sí le dieron el combo madre sí le dieron sí le dieron y sí le dieron el combo en efecto Tiago acá tenemos a alguien que sí le dieron la conchita la felicidad chao chao exacto chao chao no entres ahí loco no entres ahí te cobran por respirar bueno que se va a hacer te cobran por respirar pendejo sal de ahí William sal de ahí loco regresa mano vuelve Wilson 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 vuelve aquí Wilson Wilson regresa Wilson 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 me animo Wilson dime la verdad como olí adentro ay cabrón anda regresando de adentro pero regresa para oler adentro eso es muy raro esos baños valen mucho mucho se quema mi dedo se quema mi dedo ay cabrón ay cabrón no ya enojalá esto está macizo como te sientas wey no mames no hay nada solo hay canchita chini chini salta chango salta ya vale la pena puta no 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 Coquina por cobre, no hemos perdido Sí Hola No fue hermoso, porque sabe que lo van a matar, pero igual lo mata, es glorioso Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón No, sí, mi maricón Supongo que es hombre, o sea, míralo Corre, papu, corre Corre, corre Nada terrible que es la música, creo ¿Qué les parece? Es una mejor impresionante, cabrón Solo lo mejor para el señor Kong Espérate, güey, espérate Allí, güey, espérate Espérate, güey, no, güey, espérate, espérate Por la verga ¿Por qué me imagino a Kong diciéndole, espérate, güey? No, 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 no Le cayó el hocico A él también le cayó el hocico ¡Gracias! ¡Dale papi, dale! ¡Destróyala! Aquí entre nos, ya habrá muerto todo Brasil, ¿verdad? Destrucción, congelamiento, rayo atómico... ¿Cuántos muertos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Está hecho mierda! ¡Ay, carajo! ¡Se va a dormir! ¡En serio ahí otra vez! ¡Aww! ¡No me hicieron! ¡Ay! ¡En serio! ¡Aww! 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 Son las perras de Kong. ¡Loco, se va a salir! ¡Están bonitos! ¡Están dormidos los güeyes!